Estoy yendo con Sergio Astaldi y Cristian El César, dos excelentes profesionales, a hacer una nueva jornada de un proyecto que por suerte ya va por su tercer año, que es Tenis Federal, junto a la Asociación Argentina de Tenis y a la Secretaría de Deporte de la Nación, estamos tratando de federalizar un poco el deporte, federalizar un poco el tenis, y hacer un poco el fin inverso, que bueno, ustedes del interior lo conocen tan bien, de poder evitar que los profes y los chicos tengan que constantemente hacer centro en Buenos Aires o ir a buscar información a Buenos Aires, y bueno, ahora el desafío nuestro es hacer la inversa, ser nosotros los que nos acercamos, generar encuentros en las distintas provincias y en los distintos centros regionales, y por supuesto Córdoba, con toda la fuerza que tiene y toda la tradición que tiene, es una parada que no solo que es obligada, sino que nosotros disfrutamos mucho por el nivel y porque nos exige y porque nos interpela muy muy alto, así que ya estuvimos en Villa María, el año pasado estuvimos en el Long Tenis, y ahora estamos yendo al Jockey para tener el tercer encuentro. Qué bueno lo que nos contás Martín, porque realmente, es como decís vos, es muy bueno que se acerque la gente que sabe de deporte, como vos de tenis, para dentro del país, y contanos un poquito cómo se desarrollan estos trabajos que realizan. Sí, nosotros creemos que hay un problema de raíz que están sufriendo, sobre todo los profesores del interior, que tiene que ver con sus capacitaciones, nosotros creemos que para que un chico tenga una buena calidad de entrenamiento en su lugar de origen, necesita que su profesor sepa, y sepa mucho, y sepa cada vez más, y esté constantemente actualizándose. Y nosotros no podemos exigirle eso al profe, si para capacitarse tiene que dejar el lugar de origen, dejar su trabajo unos cuantos días, pagarse un pasaje a Buenos Aires, pagar las capacitaciones, pagar el hotel, pagarse las comidas, para tomar un curso en Buenos Aires, y volver con información a brindárselo a ese chico. Por eso atacamos eso de raíz, y creemos que lo más importante es poder acercarnos nosotros, y que en su club, o en su provincia, o en su centro regional, con los chicos ahí mismo puedan ir sacándose dudas, y por supuesto que nosotros no venimos con un manual de cómo hay que entrenar a los chicos, o con la verdad absoluta, sino que venimos, más que nada, a ser un puente, también para que entre ellos intercambien ideas, también para que entre ellos se cuenten sus propios problemas, y busquen soluciones, y nosotros aportar esta mirada de cada uno de nosotros, Cristian, como el preparador físico que es, que ha tenido prácticamente a toda la legión en sus manos, Claudio Bastaldi, uno de los pocos licenciados en biomecánica de toda Sudamérica, que ha tenido también a la legión asesorándola de distintos puntos, pero tenemos mucho para ofrecerles, pero repito, no con una verdad absoluta, sino escucharlos, pero que sea en su lugar de origen, así que así funciona, nosotros viajamos, citamos a los chicos que forman parte de las distintas federaciones del interior, hacemos encuentros de tres días, en los cuales charlamos con los chicos, jugamos al tenis, tenemos testeos físicos, testeos técnicos, tenemos capacitaciones para los entrenadores, charlas para los padres, digamos, es un trabajo bastante ambicioso el que hacemos, y por suerte estamos teniendo muy buena recepción, y lo estamos llevando con mucho cariño adelante. Es gratis para los profesores todo esto, ¿no? Es totalmente gratis, por suerte, mirá, ahora ya es ex secretario, ¿no? Claudio Morresi, cuando le acerqué el proyecto en nombre de este equipo, la verdad que lo recibió de forma muy muy buena, muy en sintonía con lo que ellos venían haciendo en otros deportes, y se comprometió a financiar el proyecto casi en su totalidad, ¿no? Hay una porción de nuestros pasajes y de los alojamientos que corre por cuenta de la Asociación Argentina de Tenis y de la Federación Local, pero prácticamente está todo cubierto por la Secretaría de Deportes de la Nación. Bueno, Martín, queríamos hablar un poquito del tema de lo que estás, lo que vas a venir a brindarle a los chicos y a los profes, pero, ¿cómo estás viendo el nivel del tenis argentino? Mira, yo creo que estamos viviendo un momento de recambio, por supuesto, tenemos todavía muy presente lo que fue la mejor camada del tenis argentino, y eso hace que la vara esté muy alta y quizás estamos un poco ansiosos, ¿no?, por volver a tener esa cantidad de éxitos que se tuvieron. Así que, sacando eso de lado, creo que es un momento muy bueno, ¿no? Creo que hay muchos jugadores jóvenes de entre 21 y 24 años que ya están todos abajo del 200, incluso hay algunos que ya han explotado mucho a nivel ATP, como Federico Delugonis, Guido Pera ya ha estado dentro de los 100, Schwarzman ha estado ahí, Vagnis está muy cerca, Andriosi está muy cerca, digamos, son toda una camada de chicos que poco a poco se van metiendo y van haciendo recambio, y creo que pronto vamos a tener otra vez alrededor de 6 o 7 jugadores adentro de los 100 del mundo, ¿no? Que para lo que es Argentina, la estructura y la estructura con la que tenemos como Asociación Argentina de Tenis es realmente muchísimo y es estar dentro de los países del mundo que más jugadores dentro de los 100 del mundo tienen, así que creo que es realmente muy bueno el momento. Pasa que, bueno, a veces, si se lo compara con la década pasada que fue extraordinaria, siempre nos va a quedar gusto a poco. Martín, como siempre, el agradecimiento por estar aquí presente en el micrófono de la 580 Deportiva de Radio Universidad. No, un gusto, un gusto y saben que para mí es un placer, aparte es una radio que he podido visitar y me gusta y aparte soy oyente, ¿no? Así que muchas, muchas gracias a ustedes por estar presentes y permitirnos también contar esto que estamos haciendo con tantas ganas y ojalá podamos hablar después de estar ahí en el choque y que eso ha sido con éxito. Así va a ser, Martín. Te mando un gran abrazo. Un abrazo para vos. Muchas gracias.